¡Suscríbete al canal! ¿Puedes oírme? Están ya buscando a ti Por supuesto, si vamos con una katana en las manos No va a faltar una buena dosis de gore Donde podremos disfrutar Viendo como salta la sangre de los enemigos Al partir sus cuerpos con nuestro filo Como si fueran de mantequilla Las piruetas, saltos y correr por las paredes Se ejecutan todas con el mismo botón La habilidad de ralentizar el tiempo Va a ser esencial para esquivar disparos Y después responder con un cortante ataque mortal Además que también nos da un impulso extra en el aire Y nos va a permitir llegar más lejos con los saltos Initiating the sensory boost But you won't last long in this state You have to get me out of prison so I can get You have to get me out of prison so I can get your software in order I'm being held outside this dome zone Me falta el detalle de la katana Manchada de la sangre de estos bastardos Use the surfaces to your advantage Slide to gain speed Be sued La atmósfera del juego y su estética cyberpunk Son muy llamativas Luciendo bastante bien estos entornos Gracias al empleo del Unreal Engine 4 Before they breach the doors to my cell Find me before they get inside Dome on lockdown Each guard has a built-in lockdown chip Saving them will unlock the doors Tenants found outside their homes Those will be considered part of the rebel forces And treated as such Lockdown lifted Lockdown lifted Go 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 esta habilidad será otra de las más esenciales a emplear para desenvolvernos por los escenarios y 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 a partir de este momento mientras paseamos por un universo virtual se va a profundizar más en la historia del juego revelándonos quiénes somos cuál es el papel del susurrador o quién será nuestro archienémico y enemigo prestad atención y 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